Vamos adelante con la música muchachos, aquí están los torbellinos de Nayarit. Gracias por estar presentes esta noche con nosotros. El tema que tenemos para seguir bailando y gozando se llama Un amor como el mío. Y que suene la música. ¡Adelante! Un amor como el mío nunca encontrarás, nadie te querrá tanto como yo jamás. Cuando la noche fría se acerque a tu cuerpo, buscarás en tu mente los viejos momentos. Y un amor como el mío nunca encontrarás, un amor como el mío nunca encontrarás. El huir de mi lado te sorprenderá. Crecer en mi pasado como yo jamás. Si por unas palabras tomas tu maleta, te marchas de casa en tu bicicleta. ¿Cuánto orgullo al hombro cuánto durará? Y un amor como el mío nunca encontrarás. ¿Cuánto orgullo al hombro cuánto durará? Ya me es cariño porque dolerá. Tú me amaste a tu modo y ahora me dejas. ¿Qué pasó con lo bello de nuestra pared? Y un amor como el mío nunca encontrarás. Un amor como el mío nunca encontrarás. No, 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 no. Gracias por ver el video